Maestros urbanos cumplieron paro de 48 horas con bloqueos en los puntos de salida del departamento. Sí, así es. Todos los puntos que salen de nuestra ciudad de Oruro a los diferentes departamentos están bloqueados por los profesores. Ellos están bloqueando ya desde esta mañana. Tenemos información de que a la altura del casco del minero está bloqueada la salida de La Paz. A la altura de la avenida del Valle, Circunvalación está bloqueada hacia Cochabamba. En el puente español, hacia Pisiga está. Y también está bloqueada la carretera hacia Potosí. Estamos completamente incomunicados, pero sin embargo la policía boliviana está atento, está en emergencia para cualquier situación que nos necesite. Sí, así es. La policía boliviana no solamente en Oruro, sino en toda Bolivia. La policía está acuartelada al 100% y estamos atentos para cualquier situación que nos necesite. No, no, no. Todos los bloqueos son pacíficos. Tenemos nuestros efectivos policiales en los distintos bloqueos. Ellos nos están informando constantemente. Todo es pacíficamente. No hay ningún problema por el momento. Así es, así es. Los cuatro puntos que nos dejan salir a los diferentes departamentos están completamente bloqueados. Según el informe del director de la terminal, el coronel Valdivia, los dos terminales están cerrados, puesto que no hay movimiento en las diferentes caseteras. Esta jornada se registraron al menos cuatro puntos de bloqueo. En las salidas del departamento no se registraron enfrentamientos. Los tres puntos de bloqueo. Así es. Sonido.